¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta noche quiero compartirles un par de información, un par de tips que voy a estar aplicando de manera personal y que como dentista aplicamos día a día en el consultorio como manejo de infecciones para este coronavirus del cual he notado mucho pánico, he notado información muy básica y quiero compartirles un poquito de lo que conozco, de lo que voy a hacer en el sentido en el que día a día en el consultorio dental todos los pacientes que manejamos se consideran como si tuvieran una infección entonces creo que podemos compartirles un poquito ese tipo de manejos que hacemos para que los podamos aplicar día a día Lo más importante es no perder la calma en ese sentido no perder la calma es informarnos ahorita voy a tratar de resumirles un poquito de lo que conozco para que tengamos como un contexto completo algo importante también que he notado aquí en la ciudad de Aguascalientes no sé en otras partes de México es que se están haciendo compras de pánico me ha tocado que no hay toallas desinfectantes no hay aerosolos desinfectantes y entonces la gente se pone en crisis porque no encuentran ese tipo de cosas y entonces vamos a tocar el primer tema de desinfectantes es importante que sepan que los desinfectantes son o los podemos encontrar de dos tipos para superficies y para piel entonces muchas veces vamos a encontrar desinfectantes de superficies que si luego nos desinfectamos las manos o la cara pues pueden causar un poquito de irritación hay que diferenciar bien eso cuando compren sus desinfectantes ahora ya no hay toallas desinfectantes no se preocupen les voy a compartir algo que yo voy a aplicar y que les recomiendo que todos lleven en su bolsa en su día a día así tan literal es como se los recomiendo bueno desde cosas que podemos encontrar en la vuelta de la esquina en una tiendita jabón, cloro o recientemente están hablando de pinol ponerlo en un atomizador una parte y otra parte de agua ese va a ser nuestro desinfectante del día a día para todas las superficies que vayamos a tocar yo no les recomiendo que lo hagan con trapo mi recomendación es que lo hagan con servituallas área que desinfectan cosa que tiran a la basura es como yo lo voy a hacer y es como les sugiero ese es como una de las ventajas de las toallas desinfectantes desinfectas y tiras entonces vamos a hacer algo similar entonces eso es importante quédense con eso si no encuentran ese tipo de productos jabón en la vuelta de la esquina consiguen cloro o pinol traer un desinfectante si no está la opción de los geles geles de alcohol importante que sean con porcentajes mayores al 60% y si no les voy a dejar en una siguiente historia cómo hacer un alcohol desinfectante de manos casero algo que recomiendan todos y es básico pero no todos sabemos hacer es un buen lavado de manos tiene una técnica, tiene una forma les voy a dejar en otra historia una correcta aplicación de un lavado de manos entonces bueno los sistemas de salud recomiendan que no debemos de estar en lugares públicos pero para mi criterio hay gente que trabaja en lugares públicos entonces qué es lo que yo pienso que podemos hacer todo tanto como trabajadores o que dependemos de estar acudiendo a lugares muy concurridos para comer, para ir a surtir lo que sea es lo siguiente transporte público yo les digo yo les sugiero que traigan su spray de su desinfectante que harán en su casa que sea con servitualla para que si vamos en el camión pues lo que voy a tocar el pasamanos metales el teclado de la computadora este el volante de nuestro auto todo lo que toquemos si vamos a comer desinfectar la mesa lo puedan hacer así entonces en el caso cuando vamos a hacer compra para mi algo vital es el cajero el cajero bueno idealmente como lo hacemos aquí en dental nos ponemos un guante cuando vamos a tocar cosas de comunes pues y entonces ese guante recibe el dinero del cajero te da tu cambio y tira ese guante porque cada billete cada moneda es un área de que es donde se puede pasar el virus entonces para mi es importante eso si no yo creo que al menos con su mismo desinfectante con jabón pues que se esté atomizando que se esté poniendo gel el cajero para ayudar a la demás gente porque ellos pueden ser difusores de muchos problemas si ya queremos vernos como más exagerados en cuestiones quirúrgicas existen bueno me voy a adelantar un poquito pero el virus no viaja por el aire viaja por contacto se queda en esa zona o sea no lo van a encontrar suspendido en el aire y entonces uno de los lugares cuando estornudamos cuando hay flush es el suelo entonces quien quiera pues hay unas botitas quirúrgicas que pueden estar utilizando para salir y antes de llegar a su casa pues las tiran si queremos vernos todavía más especiales pues yo siento que traer guantes les puede ayudar salen traen sus guantes llegan a su casa y los tiran y el cubrebocas es importante para la gente que tiene síntomas gripales o que ya sabe que está diagnosticada para que al estornudar pues no no reparta o no salpique ese flush y empiece a contaminar zonas voy a hablar o resumir un poquito los datos conocidos un resumen de todos los de todas las cadenas de todos los videos que he visto que son datos que han dado infectólogos importantes uno del que hablábamos es ese o sea traer el cubrebocas para no contagiarte no funciona porque es por contacto pudiera funcionar también para evitar que te estés tocando yo creo que pudiera servir algo que me llamó la atención el día de hoy es que las estadísticas del desarrollo de la enfermedad y más que es tan fácil de de podernos contagiar es que al menos no tampoco estamos hablando de tiempo ni que sea de mañana pero el 80% de la gente se va sí o sí a contagiar entonces no nos cómo me explicaré no nos alarmemos en el que no 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 me quiero contagiar hay que saber qué vamos a hacer si empezamos a tener esos síntomas y a quienes tenemos que cuidar más son a los adultos mayores por la cuestión de el compromiso del sistema respiratorio entonces el dato clave para definir o sea pueden tener síntomas gripales pero el dato clave para definir si están sospechando más de coronavirus es fiebre arriba de 37.5 grados es importante que sepan que no deben de acudir al médico voy a dejar en otra historia los números oficiales a los que ustedes pudieran hablar si además de los síntomas gripales tienen esa fiebre para que la gente de salud acuda con ustedes y haga una prueba para verificar si tienen el coronavirus como tips preventivos aparte de los que ya hablamos están mencionando mucho hidratación en las fases iniciales el virus se queda en la garganta si hidratamos cada media hora vamos a pasar el virus al estómago y los ácidos lo van a destruir y están hablando también que si esa hidratación es caliente el virus no soporta temperaturas altas entonces eso también puede ayudar algo que es importante es que sepan que bueno el virus al ser esparcido y llegar a un área tiene solo unas horas de vida hablamos que por ejemplo en metales tiene 12 horas en ropa tiene 12 horas en manos por ejemplo que mucha gente está acostumbrada a estornudar aquí y no aquí dura 10 minutos aunque no es mucho en ese momento evitar el segundo dato que conocemos que es no tocar ojos nariz o boca va a evitar que en esos 10 minutos nosotros mismos nos nos metamos el virus o que al saludar a alguien que es la otra recomendación no saludar no abrazar no tocar para no pasar el virus entonces eso de manera general otro dato importante es que todas las mañanas puedan hacer como un test mencionan que el coronavirus genera fibrosis pulmonar y entonces una prueba para saber si eso está iniciando nuestro cuerpo aún no tengamos muchos síntomas es aspirar aire retenerlo de 10 a 20 segundos y deberíamos de superar esa prueba sin opresión sin dificultad y sin toser si existe tos pudiéramos sospechar que está empezando un proceso en nuestras vías respiratorias y entonces pudiera ser una parte preventiva para estar al pendiente parte de las complicaciones como les decía en algún punto bueno el 80% nos vamos a contagiar de ellos los adultos mayores se pueden complicar y es ahí cuando queremos que todos con la prevención no sea un contagio rápido sino que vaya siendo modulado para que los adultos mayores o la gente que necesite que no que esas complicaciones respiratorias necesiten apoyo pues se las puede dar en el hospital con terapias intensivas con oxígeno y que bueno la gente que la necesita sea la que a la que se puede atender en cuanto al número y a la capacidad en cuanto a dental están mencionando también que estar haciendo enjuagues bucales pues puede disminuir pues la agresividad o el que se pueda almacenar en nuestra boca y en nuestra garganta y pues de manera general espero les sirva mucho esta información creo que son tips valiosos yo creo que también la gente que trabaja en lugares públicos pues que esté desinfectando o sea es un compromiso de todos cada uno en nuestra área aquí en dental así lo hacemos y si no lo hace esa gente pues traer nosotros nuestro spray y estar desinfectando y evitar que esto se difunda la infección de manera rápida y que esta información la puedan compartir con sus amigos espero les ayude cualquier cosa voy a dejar este video en todas mis redes sociales y si me pueden ayudar a compartirlo creo que hay un buen resumen que nos puede ayudar a todos a cuidarnos muy buenas noches y estamos en contacto gracias a todos gracias a todos